Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, estoy grabando un puto parche de mierda porque el video se grabó sin el audio de mi micrófono, porque si weon, porque es una puta mierda pero bueno, yo que se, estoy grabando este parche como introducción, ya van a ver y voy a ir explicando mas o menos que fue lo que hice y que rabia weon, pero bueno, yo que se, este es el video de Pokémon Bellopurpura de hoy Vale, como pueden ver el video de Pokémon empezaba de la siguiente manera, con el Hans explicando porque estaba en esa cueva y porque había un Hondur, y vale, esto es para acreditar de que Perro Loco decía la verdad, porque si, aparece un Hondur en esta cueva y yo estaba simplemente farmeando niveles de mis bichos, mi intención era dejar a todos mis bichos a nivel 15 y pues, ya tenía a Héctor Catori y a Miss Fortune al 15, casi bueno, Héctor Catori al 14, y Gato 444 también al 14 La intención era que llegaran todos mas o menos a nivel 15, y Cacra pues estaba farmeándolo a él, que lo tenía de nivel 7 en el anterior capítulo pues bueno, eh, tenía que empezar a farmearlo, no me aparecía ningún Hondur, eh, lo vieron también en el capítulo anterior pero, hasta que apareció, y dije, vale, mira, voy a guardar la partida y todo así que, lo que hice aquí fue intentar debilitarlo, primero le hice un ataque de arena eh, y luego me acordé de que no tenía Pokéballs, y sí, es el tremendo fail, porque soy tremendamente retrasado no es que no hay, no podía haber salido peor este capítulo así que lo que hago es simplemente matarlo a ver, es una estupidez, eso está claro, una estupidez del porte de una catedral pero bueno, ustedes saben que su youtuber de confianza es medio mamerto y pues, lo que haré es hacer simplemente cámara rápida hasta que aparezca otro Hondur, o eso es lo que intenté Los niños mapuches cantan al amor juegan a la ronda con el chaucho saltan y bichiche, llegan hasta el sol vale, entonces me propuse como objetivo, muy claro este día viernes 28, o sea, hoy, literalmente, después de este video haré directo, donde voy a intentar conseguir al puto Hondur de los huevos porque quería seguir avanzando con la historia del juego porque ya llevo como 17 capítulos metido aquí en realidad van 4, pero bueno, yo que sé ustedes me entienden entonces, bueno, lo que me decidí simplemente es proponer que este directo lo iba a gastar en farmear niveles y en tener un puto Hondur así que, bueno, yo que sé ya verán también qué mierdas pasarán en este capítulo pero bueno, me propongo ir y seguir con la maldita puta historia ya, como pueden ver, lo que pretendo aquí es tener varios Pokémon de diferentes elementos tengo a Cacra, que es roca tengo a Miss Fortune, que es agua Héctor Católico, que es normal volador tengo un gato, que es bicho que pronto va a ser bicho a cero cuando evolucione y pues, Hondur es fuego siniestro que es lo que venía conversando y me convencería tal vez, no sé un tipo eléctrico, un tipo psíquico o algo así así que, bueno eso es lo que me voy a disponer a buscar en los próximos episodios bien, esto ya lo hice en su minuto vale, esto fue de un, esta cosa como de los bichos no, no recuerdo el nombre ahora supongo que va a salir en cualquier momento en la pantalla a ver, bueno, me sale un bicho de mierda a ver, ¿qué bicho sale? ya, te juro que esto no me acuerdo ¡ah! verdad sale Chelmet a ver, aquí explico lo que voy a hacer y es que, para que el Carrablast evolucione originalmente hay que intercambiarlo por un bicho de estos vale, un Chelmet entonces, ambos evolucionan de manera intercambiada y el otro bicho obtiene como una especie de armadura que es la del Chelmet, ¿no? y Chelmet por su parte se quita la armadura y termina siendo un bicho de otra manera claro, no sé si esto funcionará igual en este juego porque el intercambio no existe en estos Hack Room, ¿vale? porque no son legales de Nintendo así que no tengo idea como mierda es la evolución de ambos bichos y no quiero desperdiciar a Carrablast porque es Shiny entonces lo que hago es simplemente capturar a Chelmet no sé si va a ser necesario o no pero, bueno, yo qué sé por último aplico la estrategia de Chedinja ¿no? que Chedinja evoluciona de una manera muy extraña es que tienes que haber 5 Pokémon y que uno tiene que haber un espacio vacío para que el bicho este evolucione tanto a Ninjask como a Chedinja y obtienes 2 evoluciones por solo un Pokémon no sé si será algo similar la de estos bichos, ¿no? la de Carrablast y Chelmet la de Gato y Axel Segarra que es el nombre que le iba a poner le puse Axel Segarra porque, bueno, no alcanzaba pero, pero bueno, eso o sea, no, no ya a estas alturas no tengo puta idea si alguien lo sabe, por favor que me lo confirme porque no quiero buscarlo en YouTube porque me da paja simplemente a ver, podría hacerlo sí, pero me da paja pero bueno ok, le puse Axel Segarra porque había comentado de hecho, me había aparecido en el comentario de que él quería ser uno de los bichos que hay aquí y pues vale, gente quedan opciones todavía así que ya saben a comentar, a comentar, a comentar bien aquí me salen más bichos de mierda aquí estaba explicando lo del altar del bosque que es la estructura que está al lado que todos saben quién es el guardián del bosque y el que no lo sabe se los digo es Celebi un Pokémon legendario que es como una hada por así decirlo y y es de tipo planta con psíquico es un muy buen Pokémon pero es legendario así que la probabilidad de que salga debe ser o con un evento muy puntual que me van a dar algún objeto para el altar o al menos así era en Pokémon oro no sé cómo será aquí pero supongo que es similar porque está el altar y pues bueno, no sé no se me ocurre nada más con el altar y ya está o sea, simplemente así que sigamos esto es increíble porque esto la gente que es veterana del canal sabe que esto yo lo hacía con Battle Cats o sea, tipo de que grababa el capítulo y luego opinaba por encima lo que grababa y esto era un bueno, me trae unos recuerdos de Battle Cats bien aquí me salen muchos bichos de mierda la verdad no hay que perder el tiempo en eso me sale Whiddle me sale Caterpie me sale Grumple me sale diferentes mierdas así ¿vale? de hecho me salen más Carra Blast pero no Shiny o sea, yo tengo el único y putísimo Shiny la verdad así que bueno me dan una poción y aquí nos enfrentamos al primer entrenador después de miles y miles de años demasiados miles de años así que yo no sé lo importante de esto más allá de lo del combate ¿no? vale, he hecho un corte porque quería confirmar si se estaba grabando bien y no me di cuenta que el micrófono estaba apagado perdón pero se estaba grabando bien a excepción del puto micrófono Hanser es retrasado te lo juro pero bueno a ver lo importante aquí es que la estrategia es nula o sea, tengo un Pokémon de roca si bien no tiene ningún ataque roca aún ya lo aprenderá un poco más adelante pero los Pokémon bichos no hacen nada y por lo general los dos capullos tanto en las primeras temporadas tanto Kakuna como Metapod por lo general no atacan y simplemente se fortalecen y pues aquí Kaskon y Silcon es un poco más de lo mismo así que ya saben que Grumple muere con cualquier mierda o sea, le hago un mordisco y muere y Kaskon y Silcon pues sí que me resisten un mordisco pero mueren igual ¿vale? o sea porque no atacan o sea mira, ahí me hizo placaje wow pero yo soy de roca o sea, que me haga daño es nulo pero bueno, eh yo qué sé la intención es la que cuenta supongo y ya está ¿no? pero bueno así que GG primer combate re simple pues como ya todos saben así que me prosigo a seguir caminando este juego tiene demasiados caminos o sea por lo que estoy viendo tiene 18.000 caminos y ya nos vamos a dar cuenta que hay otro camino más que no es visible así a simple vista que es el camino que está ahí ¿vale? que es el de la piedra porque necesitamos golpe roca y si bien yo tengo golpe roca no tengo la autorización por ocuparlo o sea, necesito la medalla no sé si es la primera o la segunda ya no tengo ni la menor idea pero bueno necesito una medalla para poder ocupar golpe roca si es que sirve golpe roca ya verán por qué porque más adelante alguien me comenta en el juego ¿vale? dentro del juego alguien me comenta que las MO sirven aún pero también hay algunas que que no que hay objetos que pueden reemplazarlas así que no sé si me darán algo como una picota o algo así como para para romper la piedra no tengo ni la menor idea pero bueno encontré también una piedra como de vidril ¿no? para tener un mega vidril a ver lo de las mega evoluciones yo lo adelanto yo no tengo ni la menor idea de las mega evoluciones de hecho tampoco me interesa tener el tema de las mega evoluciones pero bueno lo comenté en su minuto también que en un leyendo comentario lo comenté de que cuando me dijeron de que Houndor también tenía mega evolución y es como ya ok pero no me interesa el tema de las mega evoluciones no es un tema que me gustó mucho en Pokémon soy muy hater de las mega evoluciones y de todo ese tipo de cosas así que no lo sé a ver aquí me lanzan un con B que es una abejita y aquí se hubiera tenido lanza roca porque se hubiera sido un detalle pero bueno a ver tampoco es una gran gran diferencia porque tiene mordisco ya pero bueno yo que sé ustedes saben pero bueno muere con cualquier mierda o sea es un bicho demasiado débil cualquier bicho por lo general los bichos en primera evolución son débiles en cuanto a vida en cuanto a todo después terminan siendo muy fuertes o sea muy mamadísimos pero por lo general los iniciales de bicho incluido mi Carrablast Paenco etcétera etcétera por lo general son muy débiles yo diría que las únicas excepciones sería Scyther sería tal vez Pinsir y obviamente Hiracross pero diría que la gran mayoría de los Pokémon de tipo bicho en sí son débiles o sea en sí en estadística salvo ya sus evoluciones repito pero diría que Scyther Scyther bueno de todos los que evolucionan Scyther es el único tal vez que viene con una buena base de vida de ataque y de cosas así diría yo bueno tampoco soy aquí una puta enciclopedia aunque lo parezca pero bueno yo que sé yo que sé sigamos avanzando a ver aquí mi bicho pues seguía caminando ahí me estoy rascando la nariz y ¿sabes por qué? porque estamos en primavera y yo en primavera puta que sufro porque me pica la nariz porque me da todo alergia y porque sí o sea es horrible la puta primavera no sé a quién le gusta la primavera a mí no o sea debe ser de las etapas del año que más odio porque de partida hace calor y segundo porque me da alergia a todo pero no sé yo soy más de invierno me gusta más el invierno sí me gusta soy team frío pero si a alguien no le gusta pues bueno me importa tres cominos ¿vale? pero bueno a ver también estoy tomando algo para poder grabar esta puta audio que dura como 40 minutos pero bueno detalles 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 no menores ok aquí conseguíamos una poción y aquí en este lugar ojito porque hay pokemon bebés o por lo que me dijeron a mí me aparece clefa o me aparece también zunker que y más encima ellos dos tienen o piedra solar o piedra lunar ¿vale? y eso es un detalle porque bueno la piedra lunar sirve para evolucionar a clefa para evolucionar a yigliboof bueno en realidad no a ellos no a yigliboof y a clefari ¿no? sirve para tener un nido queen un nido king sirve para tener un umbreon un espion o sea una locura ¿vale? pero bueno no lo sé no sé si hay un eeby por aquí si es que lo hay pues bueno vamos a ver que hago pero de momento no he visto así que yo que sé aquí claro cambio a Héctor Cattori porque es un volador contra un lucha y pues ya está gg bien aprende lanzarrocas cacra y esto me facilita mucho la vida o sea lanzarrocas es un ataque muy bueno para el principio o sea más adelante ya es una puta mierda pero lanzarrocas de por sí es un ataque potente es un ataque que bueno de partidas de roca para un bicho roca tener un ataque roca es fundamental esto es un error que comete mucha gente que es entre comillas novata de Pokémon que hay Pokémon que aprenden ataques de su elemento pero mucho más tarde voy a poner un ejemplo Gyarados Gyarados es un Pokémon de tipo agua pero que viene con salpicadura de Magikarp y con placaje y lo primero que aprende es Mordisco y luego Furia Dragón entonces para que aprenda un ataque agua Gyarados tienes que netamente colocárselo con una MT o por último esperar que aprenda Hidrobomba y Hidrobomba lo aprende a nivel 40 entonces es un Pokémon de tipo agua pero no te vale como un Pokémon de tipo agua no sé si me explico este caso también le pasa a muchos más Pokémon le pasa por ejemplo a Jolteon cuando tú tienes a Eevee y le das la piedra a Trueno evidentemente Eevee no va a aprender nunca en ataque eléctrico y Jolteon cuando tú le das la piedra Jolteon el primer ataque eléctrico que aprende es Trueno y ese ataque lo aprende a nivel 40 entonces si tú tienes un Jolteon antes de nivel 40 lo que pasa es que va a tener Pin Misil va a tener Mordisco y ataques que son buenos en cierto modo pero no son de tipo eléctrico así que de cierta manera no te sirve como un Pokémon eléctrico datos que a lo mejor mucha gente que es principiante en el juego no conoce o no sabe bien aquí me comentaba bueno ese señor de la banca es el que me comentaba que aparecía Zunkern y bueno y el Clefano que vienen con las piedras lunares y solares y bueno aquí me lanza un Ladybite pero vamos a Cacra porque es bicho volador y con un lanzarrocas pasa lo que pasa exacto lo parto en 17.000 partes de hecho me va a lanzar un Scyther que es el Pokémon que él dice wow tengo un Pokémon nuevo y todo me va a lanzar un Scyther pero claro Scyther es a ver con lanzarrocas lo mataría pero no es la idea dije bueno Cacra ya está nivel 15 mejor vamos con Héctor Katori que está a nivel 14 y con un picotazo también lo va a matar o tal vez de 2 que era mi mi punto de vista pero creo que lo mato de 1 no bueno de 2 bien y a eso es a lo que me refería que Scyther es un Pokémon bicho que evoluciona y que tiene buen nivel ya desde antes así que bueno eso básicamente pero bueno no lo sé no lo sé este video está es interesante ver y comentar un video de Pokémon que ya grabé no sé me parece curioso por decirlo menos a ver si los Pokémon ahí él comenta que los Pokémon de los entrenadores son más fuertes y los Pokémon salvajes eso es cierto pero bueno ahí aparece Mincino que es un bicho que no me gusta para nada de verdad no sé a quién le gusta ese bicho de por sí los Pokémon que son muy lindos así que se entienda la palabra que son como muy así como adorables suelen ser débiles o suelen tener una estrategia que a mí no me gusta de jugar que son como la del encanto la de enamorar etcétera etcétera que son técnicas que yo de verdad yo soy muy ofensivo en Pokémon ese tal vez es un defecto para mí de ser competitivo porque es muy 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 defensiva la manera de ocupar los Pokémon en competitivo yo soy muy ofensivo y eso tal vez es un error grande pero bueno aquí llegamos a Ciudad Perchabre que dice que tiene un parecido a una ciudad de Hoenn que se me olvidó el nombre pero es la que está arriba de los árboles por si alguien no la recuerda la voy a buscar en este putísimo momento en Google así que ¿por qué? porque aquí me estoy dando vueltas por la ciudad hablando con la gente que me comentan por qué están viviendo en esta ciudad me dicen que es bonita y todo ese tipo de cosas que yo comparto la verdad son muy bonitas estas ciudades de hecho esta ciudad es demasiado hermosa para en sí o sea digamos está encima de un bosque y todo ahí está el chico que nos comenta de la ciudad joven pero pero yo que sé está guapo está guapo el pueblo está guapo bien aquí me dice que los Pokémon son más fáciles de atrapar cuando están debilitados algo que ya todos sabemos entonces pero bueno cuando tienen algún problema de estado también tipo envenenamiento congelamiento parálisis dormido etc y el anciano me dice que venden vallas en el centro de Pokémon cosa que ya sabíamos y la ciudad por si alguien se quedó con una curiosidad es la ciudad arborada vale la que está encima de los árboles y de hecho ahí hay un gimnasio en esa ciudad en el Pokémon Esmeralda para la gente que no sabe el nombre de las regiones de Pokémon es Pokémon Esmeralda la región de Hoenn y es el gimnasio si no me equivoco de tipo bicho o no no lo sé ya no recuerdo pero bueno ese es el chico de la lotería se acuerdan que me decían que fuera la ciudad perchabre porque tenía dos boletos de lotería y bla 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 pues vale esta es la puta lotería si el dice que tiene huevos de 300 Pokémon diferentes y me puede salir cualquiera y que yo pensé que era un sorteo literalmente como lotería pero simplemente me pasa un huevo y ya está así que me pasó un huevo si así que mágicamente y en este capítulo tengo 6 Pokémon aunque es un huevo el huevo no cuenta pero bueno ya que sé tengo un huevo y el huevo pues cuando nazca pues va a ser un Pokémon supongo no creo que sea un pollo o sea sería un poco ilógico y además dice que no le debe faltar mucho así que probablemente nazca en el directo lo cual es interesante porque ya me genera más expectativa aparte tengo otro boleto porque le podría tener dos huevos o sea es una puta locura en esta de hermoso esto es un juego que me tiene muy viciado lo digo súper en serio pero bueno me voy a contener porque quería grabar más pero lamentablemente voy a ser directo así que me voy a tener que aguantar y voy a tener que grabar otro juego pero bueno aquí me están las tiendas de máquinas de técnicas donde voy a serles sincero granizo sirve para cuando hay un Pokémon de hielo yo no tengo Pokémon de hielo de momento protección no me gusta además Squartula prende refugio que es prácticamente lo mismo y Danza Lluvia es un ataque que está bien pero pero que lamentablemente y lo digo súper lamentablemente potencia los ataques de tipo agua de ambos Pokémon y no soy mucho de ocupar tipo de potenciadores porque a ver si que lo suelo ocupar de vez en cuando pero es un ataque que no no tiende a a dar como un mayor juego ¿por qué hago este hincapié? porque porque por ejemplo Squartule es un Pokémon que es más defensivo que ofensivo si bien va a prender Hidrobomba va a prender Surf probablemente etc etc que son ataques muy potentes de agua sigue siendo un Pokémon que es más defensivo que ofensivo de hecho sus características principales son defensivas y además Danza Lluvia contra un Pokémon inicial no es recomendable y se los voy a explicar la habilidad de todo Pokémon inicial es la misma es potencia de los ataques de tipo planta agua o fuego depende del inicial que elijas esto pasa en todas 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 las temporadas entonces por ejemplo los Pokémon de la temporada de la esmeralda que si bien son de dos elementos tipo agua-tierra que fuego-lucha lo que pasa es que sigue siendo la misma habilidad potencia los ataques de tipo fuego entonces en el caso de los Pokémon de tipo fuego-lucha el caso de Torchic etc esto como dato por si mucha gente piensa que es como es un buen negocio tener solamente como más lucha que fuego no por el poder del Pokémon no eso podría ser un buen negocio siempre y cuando sea un Pokémon salvaje por ejemplo en este juego hay un jardín de Volvasore y es probable que uno de los Volvasore que hay en ese jardín de Volvasore venga con otra habilidad que no sea la de potencia de ataque de tipo planta ahí recién sería un buen negocio decir vale Volvasore es planta veneno empezó a tirar por veneno tal vez más que planta pero no es muy recomendable ¿vale? entonces por eso danza lluvia es un poco ilógico tenerlo con Squirtle porque Squirtle ya potencia los ataques de tipo agua entonces eso básicamente tiene una vuelta un poco larga si fuera un Pokémon salvaje tipo un Gyarados u otra cosa totalmente bienvenido y si ocuparía danza lluvia eso como dato ¿vale? porque danza lluvia es un ataque que no que no hace daño ¿vale? no es como Granizo o Tormenta de Arena bien aquí me encuentro a Hanna que Hanna me dice que no me va a dejar pasar porque ella quiere ser la mejor entrenadora de todo el puto universo y de la galaxia conocida a vida y por haber y me dice que no pelea con entrenadores mediocres y que le interesaría solamente pelear con gente que que tenga la medalla del gimnasio anterior y que no se va a mover de ahí y no me va a dejar pasar hasta que tenga la medalla y pelee contra ella o sea Hanna es la puta ama o sea todos sabemos en Pokémon que Hanna es mejor entrenadora que Hans Gebe o sea pero por paliza además pero bueno yo que sé Hans Gebe tiene que devolverse a ganar el gimnasio porque Hanna no me va a dejar pasar básicamente además Hanna también me hace un tutorial de para qué sirven las medallas y me dice que es para potenciar mis Pokémon cosa que es totalmente cierta de hecho en el perfil de entrenador te sale en cualquier juego qué nivel de entrenador eres y por qué se nota esto y por qué es importante esto porque si un Pokémon tú lo tienes muy maxiado y no tienes medallas lo que va a pasar es que el Pokémon no te va a hacer caso se va a dormir no va a atacar etcétera etcétera por cierto también me dijeron un dato por ahí alguien me lo dijo que existe un jardín de Volvasor que es el que mencioné adelante pero que la única persona que ha llegado hacia ese jardín de los Volvasor es la entrenadora del gimnasio así que es un poco secreto o tiene pinta de estar un poco oculto lo cual me encanta o sea nada más que decir bueno y la mecánica de este gimnasio es una puta locura me lo explica esta chica si es que le gano vale o sea me dice si le gano me dice cómo funciona el gimnasio porque yo encontraba que no había camino y es una realidad no había camino pero bueno me lanza un Nusleaf un planta siniestro y yo voy con un roca ahí es donde yo me dije vale entré a un gimnasio planta con un roca y un agua es que soy pelotudo si la verdad es que si lo soy y pues bueno evidentemente el resultado fue el siguiente claro que me matan de un golpe si es que soy pelotudo o sea es que para qué para qué digo cosas y bueno lo siguiente que hago es lanzar a gato ojito a gato ojito a gato gato está roto ¿por qué? porque tiene corte furia que es ataque bicho y tú dirás ¿y eso qué tiene que ver? que él es siniestro planta ¿sabes qué significa eso? que le quito por 4 y corte furia es un ataque que se va potenciando con el paso de los turnos si bien aquí tenía solamente un Pokémon yo creo que la mayor estrategia más allá de mi Pokémon volador va a ser gato y tú dirás pero no entiendo por qué porque el bicho le gana al planta y uno de los plantas si es siniestro o llega a ser psíquico por alguno de los casos yo qué sé un golpe de un bicho parece que no pero los bichos tienen muy buen daño vale ahí me lo explica en francés vale que es porque el juego tiene una traducción como el culo nos hemos dado cuenta en los anteriores capítulos pero más o menos se entiende de que de que algunos Gloom me van a ir soltando una especie de aroma fuerte vale una cosa muy putrefacta que lo que hace es espantar a los Bailsome ¿por qué? porque Bailsome me tapa el camino entonces Bailsome huele bien y By Plume es como más venenoso por lo tanto yo aquí no sabía cómo se ocupaba yo pensé que simplemente tenía que ocuparlo en algún árbol soy pelotudo no pasa nada pero bueno también es tan francés tampoco es que sea tan pelotudo tan francés o sea digamos no lo sé no sé no sabía cómo ocuparlo antes que de repente dije ah se lo tengo que pasar a los Bailsome pelotudo vamos a ver tal vez lo saqué por descarte pero la mecánica del gimnasio es una puta maravilla es guapísimo el puto gimnasio loco me encanta me encanta el puto gimnasio de verdad ahí pueden ver que Bailsome ha olido la esencia y se mueve y me deja el camino de locos de putos locos ¿qué pasa? que cada cada vez que ocupo el olor tengo que ir a conseguir más a donde otro gloom y así sucesivamente es una mecánica muy guapa pero bien la entrenadora me lanza no recuerdo qué bicho pero un Hoppy ok y aquí es donde me di cuenta que yo empecé con Squirtle sí soy retrasado no pasa nada no pasa nada ¿por qué? porque un agua contra un planta si bien es un Hoppy tiene Mega Gotar que fue el momento que dije de hecho bajé la mirada y dije me van a matar si bien no me hace mucho daño pero se sube la vida y yo no tengo manera de hacerle mucho daño porque el mejor ataque que tengo sin ser agua es placaje y claro Mega Gotar me quita mucho y además se sube mucho la vida y eso es un problema y yo aquí terco dije no voy a cambiar de Pokémon porque prefiero que muera o sea literal porque sí no me conviene gastar un cambio de ataque además si lanzo a Gato que es lo que pensaba Hoppy es planta volador así que Gato tampoco le va a ganar a Hoppy el único que le ganaría sería Héctor Cattori que es volador entonces dije si hago un cambio lo que hago es que pierda vida inútilmente Héctor Cattori para dejar vivo a Squirtle que no me sirve que esté vivo o sea no sé si me explico es como no lo sé vale yo me logro entender esa estrategia pero bueno aquí me mataba y ya está además creo que se gastó la Vaya eso me da a entender a mí de que era uno de sus Pokémon más fuertes lo cual es extraño porque es un Hoppy o sea Hoppy tiene una vida de mierda tiene una vida mediocre pero bueno un picotazo y esto se soluciona de una manera muy simple ¿ven? a eso es a lo que me refería y Héctor Cattori que da full vida para su segundo Pokémon que es un exacto un Skiddo esa cosa Pokémon que no conozco no me suena para nada pero parece ser que es el que evoluciona como un como una ¿cómo se llama? como un cortero ¿no? o algo así bueno no sé lo importante es que Héctor Cattori de dos picotazos lo manda a mimir y Gigi a ver bueno bueno está bien supongo supongo yo que está bien así que no lo sé bueno me dice que perdí como no se había dado cuenta pero ella dice que se va a quedar acampando ahí ok y aquí es donde me doy cuenta que el Bezosom no se va a mover porque no tengo esencia así que tengo que ir a buscar otro Gloom ¿ven? que no se mueve entonces voy donde otro de los Gloom o bueno eso es un Byplum y tengo que ir a donde Gloom ¿vale? esto es importante darse cuenta de eso y me deja la esencia y ahí yo vuelvo y Bezosom se mueve si es que hablo con Bezosom claro así y me libera el camino esto es guapísimo o sea lo digo súper en serio guapísimo vale el Gloom es el que está arriba así que ya aprovecho de ir a hablar con Gloom para que me deje caer eso Byplum no me da la esencia ¿vale? eso es hay que no confundir a Byplum con Gloom tampoco son tan difíciles de diferenciar ¿no? Byplum es más grande pero bueno yo que sé y este es el último entrenador antes del gimnasio spoiler alert la líder del gimnasio me saca la chucha y me parte en 7500 partes pero bueno eh yo que sé el campero Elvin me lanza un smorish pido disculpas nunca supe pronunciar este bicho smorish 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 pero bueno esa wea ya eh lo mato de un golpe o sea es que no no tiene no tiene problema aquí y yo creo que podría haber intentado el gimnasio así con los niveles que estoy y podría haberlo ganado solamente que aquí fui cero preparado con la intención de no no jugar tampoco así que pero bueno aquí podría haber lanzado a gato porque cacnia es planta siniestro y con el con corte furia lo mataba pero con un picotazo también así que fue un poco absurdo el hecho de haber cambiado o no de pokemon pero bueno a ver si tuviera hondor más fácil ganaría el gimnasio eso está claro ¿no? porque es un fuego contra los plantas pero no lo sé o sea yo les digo que con con los pokemon que estoy actualmente podría ganarlo de hecho ahí debería la lógica debería haber ido al centro pokemon y bla 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 cosa que no voy a hacer porque dije mira lo voy a intentar así por huevos y además está Axel Segarra que es también tipo bicho y que tiene ataque de veneno entonces dije mira puede llegar a ser importante aunque Axel Segarra es nivel 7 ya te digo yo que no mucho no me va a aportar pero dije mira voy a ser obstinado voy a pelear para ver al menos su primer pokemon y preparar una buena estrategia y poner en riesgo mi invicto en gimnasios y si bueno a ver este es un juego diferente es Hankebe no es Hanna Hanna no ha perdido nunca en los gimnasios Hankebe si ha perdido entonces dije bueno no pierdo nada vamos a pelear y la chica es guapa y que yo estoy soltero así que le dije que me llame porque si estoy soltero así que Rosalín Rosalín llámame Rosalín te doy mi número más 569 no es broma es broma bueno la cosa es que gato está roto o sea está roto el problema es que ese bicho es roca entonces el bicho pierde con el roca y además el volador también entonces el destrozo que me van a hacer es ni medio normal pero eso me sirve para darme cuenta de que puedo ganar igual el gimnasio si con skill si porque aquí podría haber peleado Squirtle porque Lily parece ser que no tiene ataques de planta o al menos ese Lily vale o sea el de tal vez Lily Ben si puede tener ataques de planta pero lo que significa que Squirtle podría haber peleado podría haber peleado tal vez otro bicho yo que se porque Héctor Catori y gato van a morir con un ataque de roca cosa que Squirtle no va a hacer y cosa que el mismo Cacra tampoco va a hacer con golpe roca de hecho es más creo que mira con golpe roca de Cacra podría haber hecho mucho daño porque él es planta roca pero claro lucha se neutraliza con el roca no lo sé pero es un poco extraño y creo que no tiene ataques de tipo planta creo tampoco es que me haya dado mucha cuenta pero sé que tiene protección sé que tiene tumba roca y bueno aquí lo importante era básicamente ver que podía hacer y me partieron básicamente no tengo nada más que agregar pero bueno a ver hay más picotazo ya con la fortaleza y todo lo que estaba haciendo ya no le quitaba ni daño básicamente o sea no le hacía ni cosquillas pero bueno y aquí quedaba simplemente un huevo que obviamente no puede pelear y Axel se agarra que bueno está al 7 o sea tal 7 le hago absorber no sé por qué le hice absorber pero da igual porque me he matado un golpe porque soy bicho además me hace un ataque de roca pero bueno y este era como quedaba el video de Pokémon hasta aquí llegaba el gimnasio el gym el gym el gym el gym pero bueno ya lo saben video de Pokémon mañana 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 no o sea de Pokémon no van a tener video de Pokémon más adelante van a tener más videos de otro canal y de otras cosas en mi canal no sé hablar soy una mierda pero lo que sí van a tener es directo hoy día en la noche de Pokémon Brisho Purpura 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 así que ya suscríbanse si no lo están dejen un like apoyen por favor para que el canal no se vuelva a mandar estas cagas y nos vemos en un próximo video adiós